Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís, y así llegan nuestros titulares. Chile niega la visa de ingreso a su territorio al presidente del Senado de Bolivia. No es nada frente a la indignación que te provoca saber que a un papá lo hicieron entrar en calzoncillos al penal de Ortega. Elección judicial, aún no se presentan los postulantes, los trámites toman demasiado tiempo. Esperan horario de invierno, autoridades de salud temen una epidemia de resfrío. Prevención contra la influenza, adultos mayores son los primeros en pedir la vacuna. A los que son de mi edad que vengan, sí, es necesario, somos falibles a algunas enfermedades y esta vacuna. Buscan a los cogoteros, la policía rastrea a los asaltantes que escaparon en Bellavista. Al borde de la ruptura, el diálogo entre gobierno y médicos está al borde de la ruptura. Vuelven los desacuerdos. Y nosotros estamos abiertos al día. Caso contrario, nosotros estaríamos levantando prácticamente el cuarto intermedio al no tener una respuesta. Chaufferes anuncian un paro de actividades. Recrudecen las diferencias contra la alcaldía. Atracos armados en el alto. La fiscalía refuerza la investigación de los últimos asaltos. Ladrones que operan en minibuses, tiran monedas para descuidar a sus víctimas. Fueron detenidos. Hicieron caer monedas y yo amablemente les he pasado. En ese momento yo estaba escuchando mi celular y de repente ya solamente el auricular. Es linda responsabilidad. El ministro de defensa niega maltratos del premilitar que sufrió una grave lesión. Sí, no hubiera una responsabilidad directa, pero al haberse hecho en horario de servicio premilitar, igual creo que tenemos la obligación de... En deportes, Nacional Potosí avanza a la siguiente fase en la Copa Sudamericana. Logró sacar del camino a Esporto Ancayo de Perú.